Retomo la lectura del Teteto en griego antiguo en 183a. Retomo la lectura del Teteto en griego antiguo en 183a. Joti, utot te eipon kai uk uto. Deide udet tuto uto legein udegar jan eti kinoito, uto hut au me uto. Udegar tuto kinesi zala in jalen ponen teteon toiston logon tuton legusin. Os nunge prosten auton jupotesin uk uk ukusirremata. Jemejara to ut utos malista dutos jan autoiz, harmotoi, japeiron legomenon. Teodoros, hoikei otatet gun dialektos haute autoiz. Sokratis, uk un ho teodori tutesu hetairu hapen lagmeta kai jupo zunkorumen autoi pant handra panton crematon metron inai. Jamepronimus tis hei. Jepistemente haiste sin u zunkore someta katage ten tut pantakinestai metodon. Jege me tipos halos teiatetos jodelegei. Teodoros, harist heriakas o Sokratis tutungar perantenton kai jemejedei japenlantai soi japokrinomenon katatas zuntekas jpeide toperitu protagorulogu telos eskoie. Teiatetos, me prigan o teodori Sokratis te kaisu tus paskontas jautopan gestanai dieltete josperjarti pruteste. Teodoros, neos hon o teiatete tus presbuterusha dike indidas keis homologuias para vainontas? Jala, parezke wasdu jopos ton jepiloit pon Sokrateidos e islogon. Teiatetos, e ampergeg buletai. E ista mentan jekusa perijonlego. Teodoros, Jipeas, espedion prokalei Sokratei eslogus prokalumenos. Gerotaun kai jakusei. Sokratis, A la moidoko o teodori perijon kelewetei aitetos up peisestai jautoi. Teodoros, Tideun up peisestai? Sokratis, Merizon men kaitus jalus, Hoi gen gestos legusito pan, Haeskumenos me porticos eskopomen, Eton haeskunomai je jena onta parmeniden. Parmenides de moi painetai jautujo meru, Haidoi os temoi inai jama deinostei, Sumpropso me isa gar, De toi handli panuneos panu presbutei, Kaimoi je pane, Batosti je que impanta pasigen aion, Pobumai un me ute talegomená suñomen, Je tite janúmenos, Epe polupleon leipometa, Kaitomegiston, U genekahologos jormetai, Hepisteme esperitipot estin, Azkepton genetai, U poton, Hep eiskomaz donton logon, Etis autoiz peizetai, Halostekai honnun, Hegeiromen, Pletei jamekanon, Etetis, Hem parergoi eskepsetai, Hanaxi anpatoi, Etes ikanos, Mekumenos totes je piste mes, Japainei, Deide udetera, Alateia teton, Onkuei peri je piste mes, Peirastai, Gemastei maieutikei, Teknei, Japolusai, Teoros, Teoros, Alakre, Gedokei utopoyein, Sócrates, Etitoinun, Otei aiteti, Tozonde periton, Heiremenone, Hepiskepsai, Haiste singar, De, Hepistemen, Hakekri no, Ilegal, heukeres tonjonomaton tecairematon caime di jacribeías hexetas domenon tamen pola uc hangenes halamalon totutu genantion haneleuteron estidejote hanankayon hoion kainun hananke epilavestai tes hapokriseos gen hapokrinei hei uc jortei skopeigar hapokisis potera jortotera hoi joromen tuto inai joptalmus he di u joromen kai hoi jakuomen jota he di u jakuomen teia hitos jihon hekasta haistanometaje mojedo kei o socrates malon he oiz socrates denon garpu opai he polaitines en gemin josperen dureioiz hipois haiste seiz jenkaten tai halame es mihan tinahidean ete suken ete jotideikalein pantatauta zunteinei gei diatuton oion jorganon haistanometa oza haisteta teia hitos alamoido kei tutomalon jejequinos socrates tus de toijeneka auta soi diakribumai jetini jemon jauton toijautoi diamen joptalmon jepignumetaleukon tecaimelanon jade tonjalon jeteron autinon kai jekseiz jerotomenos pantatatauta auta estosoma janaperein isos de veltion se legein auta apokrinomenon malon jegeme upersu poluparagmonein kai moilege terma kai esklerak kai kupakai glukea dijon haistanei hara un tunsomatos jekastatitees jekalutinos teia hitetos udenos jalu socrates jekai jetele seis homologein jadi jeteras dunameos haistanei jadunaton inai jihalestauta haistestai koyonha di jacoes jihobseos jihab jihobseos jihacoes jihai tetos posgar uc jetele so socrates jetijara perijan poteron janoei uc jane jage tujeteru jorganu ut jaudiat tujeteru perijan poteron haistano ijan teia hitetos ugar un socrates peridepones kai perikoroas protomen auto tuto perijan poteron jetean oei joti jampotero eston teia hitetos jegoge socrates uc 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 kai joti jekateron jekaterumen jeteron jautoide tauton teia hitetos timen socrates kai joti jampotero duo jekateron dejen teia hitetos kai tuto socrates uc kai jete hanomoio jete homoio jadeloin dunatos jepiskepsastai teia hitetos isos socrates tauta de panta diatinos periauto indiano ee utegard di jacoes uteg di jopseos joyon tetoco inon lambanein periauton jete dekaito de tecmerion periju legomen jegard donaton eie jampotero eskepsastai jare eston halmuro jiu jote jekseiz aipein joi jepiskepsai kaituto ute jopsis ute jacoe painetai halatijalo teia hitetos ti dumelei jegedia tesglotes dunamis socrates kalos legéis jede diatinos dunamis totepi pasicoinon kalos legéis jede diatinos dunamis totepi pasicoinon kaito jepi tuto is delo is hoy oito estin jepo nomaz deis kaito uke estin kaitanun de jero tomen periauton tuto is pasipoy ajapode seis jorgana dijon haistanetai gemon to hastanomenon jekasta teia hitetos juzian legéis kaitome inai kaito mojoteta kaito mojoteta kaito tauton tekaito jeteron jeti dejen tekai tonjalona ritmon periauton jerotais kaitala osatuto is jepetai yatinos poteton tus somatoste sukei haistanometa socrates jupereu o teiaitete jacoluteis kaito jajeroto auta auta teiaitetos jalamadia o socrates hegoge uc han hekoimiei pein plengo timoido keiten jarken ut inai toyuton uden tutois jorganon idion jos perhekeinois alhaute diautes jesuke takoina mojpainetai peripanton jepiskopein socrates alosgar e ote yaitete kai uc jos gelegete odolos jais kloz jogar kloz plegón kloz tecai jagatos pros detoy kloi eu epoyesas men mala sucnu logu japanasas jepainetai soy tamen aute via aute jesuke jepiskopein tade dia tontuz omatos dunameon tontuz tontuz jen jokai auto imo i jedokei jepulomen de kai soy doxai tontuz jalamen painetai jay socrates poteron un tite jen juzgian tuto garmalista jepipantom pare betai dia tetos jegomen on aute jesuke kat jeperogetai socrates jekaito jomoion tecai jano moion kaito tauton kai jeteron dia tetos nai socrates tide kalon kai jais kron kai jagaton kai kakon te aite dos kaituton moid dokei ento jismalista pros jale la jescope jistaiten juzgian janalogis domene en eautei ta gegonota kaita paronta prostamelonta socrates jekede jaloti tumen eskleru ten eskleroteta diates jepanes haiste setai kaitu malaku ten malakoteta josa dos te jaitetos nai socrates tende ge juzgian kai joti eston kaiton jenantioteta pros jale lo kaiten juzgian autes jenantiotetos aute jesuke jepainusakai zumbaluza pros jaredakrine imperatai jemin jiaetetos panumen un socrates ukun tameneutuz genomenois paresti pusei jaistenestai jantropoiste kaiteiriois osa dia tus somatos patemata jepiten jenantioteta jenantioteta jantototone jana jismatab proste juzgian kai jopeligian mogis kai jen kronoide apolon pragmaton kai paide jas paranginetai hoizhan kai paragin jay jay te jaitetos pantapasimen un socrates ¿Oyonte jun jale te yastu queín, hoy mede juzías? Te yaitetos jadunatón. Sócrates ¿Jode jale te yastis jatukeseí, pote tutu je pistemon estai? Te yaitetos ¿Caipos han o Sócrates? Sócrates ¿En menjaratois patemasin uc geni je pisteme, en detoy peri jakeinon zoologismoi? Juzíasgar, caijaleteías en tautamen, jose oike, dunatón japsastai, jakeí de jadunatón. Te yaitetos, vainetai. Sócrates ¿Je un tautón jakeinote kaituto caliís, tos autaz de aporaz je conté? Te yaitetos ¿Ukun jadei, dikayongue? Sócrates ¿Ti unde jakeinoi japodidos jonomá, toy joran jacuein, jospranestai, sukestai, termainestai? Te yaitetos Haistanestai jekuge Ji gar halo Sócrates Zumpan ar auto kaleís haistesin Te yaitetos Hananke Sócrates Hoige pamen U metestin jaletéas japsastai Udegar jusias Te yaitetos Ugar un Sócrates Ud jar jepistemes Te yaitetos Ugar Sócrates Uk jar Han eie poti Ho te yaitete Hastesis te kai jepisteme Tauton Te yaitetos U painetai o Sócrates Kaimalista genun Katapanestaton gegonen Halojon Haisteseos jepisteme Sócrates Ar uti men de tutu ge jeneka Hercometa dialego menoi Hina jeuromen ti pot Uk jest jepisteme Halati estin Homoz de to txuton Ge prosbebeka men joste me Ez detein Auten En hastesei To parapan Al jekeinoi To ijonomati Jotipot jekei Jezuke Jotan aute kat Auten Pragmatu eta i Peritajon ta Te yaitetos Halamentu togekale ta'i O Sócrates Hosheigo mai Doxas dein Sócrates Hortosgar oie opile Kai jorad denun Palin exarkes Pantata prosten Hexalei Saz Heti malon Katolais jepide Gentauta Proele lutas Kailega autis Tipot estin jepisteme Deia itetos Doxan men pasan Eipein o Sócrates Hadunaton Jepide Ekaiseudes Heti doxa Kindun ewei De gejaletes doxaje Pisteme inai Kaimoituto Hapoke Cristo Eangar Mepanei Proiusin Hospertonun Halati Peira someta Legein Sócrates Uto mentoi Kree Ote iaitete Legein Protumos Hamalon Jehoz Toproton Hocneis Hapoquinestai Eangar Uto dromen Duoin Tatera Jeheuresomen Hepho Herkometa Jeheton Hoiesometa Hedenai Homedamei Ismen Kaitoi Ukhan Eie Pentos Mistos Hotoyutos Kaitek Kainun Tipéis Duoin Ontoin Ideain Doxes Tumen Haletinun Seudos De tu Geterun Ten Halete Doxan Hepistemen Horis De i De iaitetos Hegoge Tutogar Aunun Moi Painetai Socrates Socrates Ar un Het Aksion Periduxes Hanal Abein Palin Te iaitetos Topoyon Delegeis Socrates Trateime Posnun Kai Halote De Polakis Host Hen Haporiai Polei Pros Gemauton Kai Pros Jalon Gego Genai Uge Contai Pein Tipote Tito Topatos Pargemin Kaitina Tropon Hengin Nomenon Te iaitetos Topoyon De Sócrates Todoxas Dein Tina Seudei Eskopode Kainun Geti Istas Don Poteron He Asomen Auto He Hepis Kep Someta Halom Tropon Te iaitetos Timen O Sócrates E Pergekai Hoppeit Un Painetai Dein Haltigar Ukakos Kaisuk Kai Teodoros Gelgete Eskoles Peri Jos Uden Entois Toioiz De Katepeigei Sócrates Hortos Supen Nesas Isos Gar Uk Hapokairu Palin Josper Ignos Metel Tein Kriton Gar Pu Esmicron Heu E Polu Mexicanos Peranai Te iaitetos Kimen Sócrates Pos Un Tide Tein Seude Pamen Je Castote Ina Y Doxan Caitinaje Mondoxas Dein Seude Tondao Jalete Jos Pusei Utos Je Conton Te iaitetos Pamengar De 188 A Vamos a parar ahí Seguimos después Puse 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 Gracias por ver el video